Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Alicia miró a su alrededor Hacia las flores y hojas de hierbas Se levantó y miró hacia arriba Mientras se adentraba en el bosque Descubrió que no eran más que las copas de los árboles Bajo los que había estado caminando Estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada Pero alcanzó a ver en él al conejo blanco Escuchar te hace libre Descubre Audible Miles de audiolibros y podcasts originales Como Alicia en el País de las Maravillas Narrado por Michelle Jenner Prueba Audible 3 meses gratis Solo en audible.ocio.news Ponte al día Ponte al día Con cine, audio y televisión Ponte al día Te enterarás De lo último en actualidad Ponte al día Ponte al día Muy buenos días Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021 Y estás escuchando el Ponte al día 544 En el programa de hoy Hablaremos de Navidad Ya está la vuelta de la esquina a la Navidad Nosotros ya tenemos nuestro estudio decorado de Navidad Y hablaremos de Navidad por un tubo En el Porto Adriano También hablaremos de Navidad en Lisboa Si nos da tiempo Hablaremos del libro de Boba Fett De Sonic 2 La película También tendremos la pregunta de la semana De la mano del canal de Aprende con Nico Por cierto podéis pasar por su canal A buscarlo Aprende con Nico Y suscribiros a su canal en Youtube Y también la selección musical De Elena Nicolau Desde los 3 Yo soy Lorenzo Sastre Este programa se está emitiendo en directo En Ocionews Radio FM Onda Media y Online También lo podéis ver en directo En YouNow En Twitch y en Trump ¿Qué no podéis hacerlo en directo? Pues lo tenéis a vuestra disposición En la formato redifusión En Youtube O también nos podéis escuchar en el programa En las principales plataformas de podcast O en el servicio A la carta de Ocionews.com Tenéis a vuestra disposición Nuestra página web Y podéis colaborar con este programa Haciendo los miembros de Ocionews Club O dando likes y beats En las respectivas plataformas Bienvenidos al Ponte al Día 544 Empezamos Y empezamos Como todos los lunes Con la pregunta de la semana Y no sé por qué Me da a mí En la nariz Que va a tener algo que ver Con la navidad Adelante Nico ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es La pregunta La pregunta De la semana De la semana Adición Navidad En Ocionews Radio La pregunta de esta semana es ¿Dónde se encuentra El árbol de Navidad Más grande De Europa? ¿Cuál será la respuesta correcta? Piensa Al final de Ponte al Día Lo averiguaremos La pregunta La pregunta De la semana De la semana Adición Navidad En Ocionews Radio Y Nico que se ha aficionado cada vez A ponerlo A poner Uy A ponernos Lo más difícil Porque no nos da opciones Pero Diré que el árbol más alto De Europa Está en Europa ¡Hala! Te hackeado Nico Bueno Te hablemos La respuesta al final del programa Continuamos hablando de la Navidad Porque ya está aquí Y en Porto Adriano En Mallorca Ya está calentando motores Para dar el comienzo A uno de sus eventos Más especiales Y es que a partir del próximo 17 de diciembre Y hasta el 9 de enero Y hasta el 9 de enero El ya mítico parque de navidad Volverá a instalarse En la plaza central Del Porto Adriano En Mallorca Todo un sueño navideño Que se despliega Al lado del mar Y que promete Hacer disfrutar A toda la familia El parque de hielo Se podrá patinar Sobre la pista De hielo Sintético 100% ecológico Más grande de Mallorca Con 300 metros cuadrados De pura diversión Pero esto no acaba aquí Porque justo al lado de la pista Se podrá encontrar Un tobogán gigante De 3 metros de altura Y de 30 metros de recorrido Por los 3 carriles De esta atracción Los más valientes Podrán deslizarse en trineo Y vivir un sinfín de emociones Además Habrá una amplia terraza Al aire libre Para poder tomar algo Mientras los más pequeños Se divierten Y por supuesto No fallará nuestra gran bola gigante Para recibir a Papa Noel Y a los Reyes Magos Y como todos los años Tanto la entrega del parque Como el alquiler de los patines Solo Están disponibles Para mayores de 4 años Y serán gratuitos Nos vamos ahora hasta la televisión Exactamente a Disney Plus Porque el libro de Boba Fett Es la serie de 7 episodios Que se estrenarán semanalmente A partir del próximo 29 de diciembre En exclusiva en Disney El libro de Boba Fett Es una emocionante aventura De Star Wars Que se anunció En una escena sorpresa Post créditos En el final de la segunda temporada De The Mandalorian En esta nueva serie El legendario Casa Recompensas Boba Fett Y la mercenaria Fetnek Stant Navegan por el inframundo De la galaxia Y regresan a las arenas De Tattonier Para reclamar El territorio Que gobernaron En su momento Java el Hat Y su sindicato Del crimen Soy Boba Fett Me dieron por muerto En el desierto De Tatooine Java era un líder temido Yo seré un líder respetado Pues aquí está El libro de Boba Fett Bueno, todavía no está Llegará en breve Ya nos vamos a los cines Porque Jim Carrey Y Ben Swatch Presentaron el primer trailer De Sonic la película Durante los Game Awards El erizo azul Favorito de todo el mundo Ha vuelto Para pasar al siguiente nivel Y correr toda una aventura En Sonic 2 La película Y es que después de establecerse En Green Hill Sonic se muere por demostrar Que tiene madera De auténtico héroe La prueba de fuego Llega con el retorno Del malvado Robonic En esta ocasión Por su nuevo compinche Plunk's Clay En busca de una nueva esmeralda Que tiene el poder De destruir civilizaciones Sonic forma equipo propio Con su propio compañero de fatigas Tais Y juntos Alcanzan una nueva aventura Que les llevará por todo el mundo En búsqueda De la apreciada piedra Para evitar que caiga En manos equivocadas Estiro Estiro Doy un bocado Y vamos al lío Sonic Es genial que quieras ayudar a la gente ¡Canduzco yo! Pero ser imprudente Tranquilíos Nadie saldrá herido Fingir ser Batman Justicia azul La voy a patentar Sigues siendo un crío En serio Llegará un momento En el que se necesiten tus poderes Pero tú no eliges el momento El momento te elige a ti Las púas como escarpias Espera ¿Se lo has copiado a Oprah? ¡A vuelto! Y mirad que bigotazo traigo En mi ausencia He descubierto la fuente del poder supremo Qué puntazo Llevo años queriendo liarla con esto Espero no llegar tarde ¡Criatura! ¿Tú quién eres? Me llamo Tails Vale Te diré lo que haremos Primero Reírnos del malo Segundo No tengo ni idea ¡Aválate! Pues ni tan mal Para hoy esperamos un 100% de probabilidad de aventuras ¡Sony! ¡Devolver al remitente! Asúmelo Nunca tendrás mi poder ¿Tú te crees que yo necesito tu poder? Soy un mal educado Sonic Este es Knuckles Pues Sonic La película que ya tiene nuevo trailer Y que próximamente estará en los cines Gracias a todos ¿Cuál es el 30% de la película? ¿Cuál es el 30% de la película? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. El gas natural licuador El costa toscana refuerza las pilas de combustible con el Mediterráneo desplegado en el Mediterráneo occidental durante todo el año 2022 más natural licuador el barco. Cuenta con la web cuenta con una serie de innovaciones selectiva 100% de los residuos y el reciclaje de materiales como el plástico, el papel, el vidrio y el aluminio en el marco de un enfoque integrado destinado a poner en práctica los proyectos de economía circular. La madera encontrada en las playas y utilizada para mueblar el nuevo restaurante archipiélago ha sido recogida gracias a los guardianes de la costa, el programa de educación ambiental para la protección del italiano, perdón del litoral italiano promovido por la fundación Costa Cruicere. Por cada cena servida en el archipiélago Costa Cruceros donará parte de la recaudación a la fundación Costa Cruceros para conseguir y seguir apoyando proyectos medioambientales y sociales. El nuevo buque insignia de Costa es un homenaje a la Toscana, resultado de un extraordinario proyecto creativo comisariado por Adam Di Tinti y diseñado para realzar y dar vida en un solo lugar a lo mejor de esta maravillosa región italiana que da nombre al barco, a sus cubiertas y a las principales zonas turísticas. Y vamos rápidamente a resolver la pregunta de la semana que nos estamos quedando sin tiempo. La pregunta de esta semana es ¿Dónde se encuentra el árbol de Navidad más grande de Europa? La respuesta correcta es en Sevilla. Situado en la céntrica plaza de San Francisco, se ha encendido por primera vez a las 7 horas de estelones festivo por el Día de la Constitución. Son más de 40 metros de altura, coronados por una estrella y 14 metros de diámetro. Con más de 100.000 juntos de luces LED, supera los 40 metros de altura, coronados por una estrella. Cada noche se programa un espectáculo alumbrado y música en torno a esta estructura. A continuación, Cook proyectará el vídeo de la inauguración del árbol dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he encontrado una noticia que afirma que hay otro árbol de Navidad más grande de Europa. Cook, ¿te importaría ampliar la noticia? El nuevo parque comercial Nevada Shopping de Armilla, uno de los mejores complejos comerciales de España, ha iluminado el árbol de Navidad más alto de Europa, que alcanza 55 metros, coincidiendo con el acto oficial de inauguración del centro. El adorno, que cuenta incluso con una baliza en su cúspide para señalar su presencia a los aviones, es obra de la empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez, que este jueves estrenará su trabajo de alumbrado en las calles del centro de Málaga y dentro de unos días, parte de la iluminación de la quinta avenida de Manhattan. Tras ayer esta noticia nos pusimos a investigar con el objetivo de comprobar si la resolución de la pregunta de esta semana es correcta o no, y hemos concluido con que probablemente se deba a la fecha. Y es que la noticia del árbol de Nevada Shopping se publicó en diciembre de 2019, mientras que el árbol de Sevilla fue publicado en diciembre de 2021, ya que el árbol se inauguró el lunes 6 de diciembre. Imagino que cada año deben designar el árbol más grande de Europa, pero la respuesta correcta es que se sitúa en Sevilla. Es la última actualización. Si este programa te ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a Ocio News TV, a Lordo Cume, a Luna Wayne, a La Voz Silenciosa, a Mónica Diza Aprende Connico, a todas las personas que hacemos posible este programa. De nuevo, antes de finalizar el programa, trasladamos un saludo a aquellas personas que nos ven o nos escuchan y se encuentran en alguna de las zonas que han sido afectadas por el volcán que lleva ya más de tres meses en erupción. Les mandamos un saludo desde Ponte al Día, desde la pregunta de la semana. Y ahora ya sí vamos a cerrar este programa. Os espero el próximo lunes con una nueva Pregunta de la Semana. Hasta entonces, os deseo una feliz semana y os dejo con Fran Caro, con Fórmula Pop. ¡Cuk, echa el cierre! Bueno, yo lo he adivinado, porque dije en Europa, entonces lo he adivinado, lo he adivinado, ¿no? Bueno, nosotros nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo, pero volvemos mañana con un nuevo Ponte al Día. Os esperamos, que tengáis un muy feliz día. Adiós. Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Siguieron por los pasillos, siguieron avanzando. Volver hasta allí era lo último que querían hacer, pero ¿qué opción les quedaba? Al llegar a la esquina, oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Un grito agudo y aterrorizado, que procedía del lugar que acababan de cerrar con llave. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales, como el de Harry Potter narrado por Leonor Wadling. Prueba Audible tres meses gratis, solo en audible.ocio.news Música 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 Gracias por ver el video.